Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Caterham Project V y como dice aquí el título nuevo teaser del deportivo eléctrico bueno, como sabemos la firma automotriz británica vuelve a poner los dientes largos a cualquiera con otro adelanto del que será su primer coche totalmente eléctrico de producción y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, la hoja ruta de Caterham varió significativamente luego del cambio de dueños al que se vio sometido el popular fabricante automotriz inglés y ahora todas sus intenciones están puestas en la fabricación y en la electrificación y bueno, como sabemos los nuevos propietarios trajeron cambios a esta entidad automotriz británica y así, o sea, y uno de ellos pasa por hacerle un hueco a los trenes profulsión completamente eléctricos y bueno, así era cuestión de tiempo ver a uno de los coches deportivos de la casa automotriz británica con un corazón diferente a los habituales profulsor impulsado por gasolina y bueno si bien Caterham ya mostró un prototipo hace poco con el que daba los primeros pasos de su nueva era en la electrificación aquella unidad no estaba llamada a pasar de su etapa conceptual si va a debutar en Goodwood y va a hacer un recorrido por este emblemático circuito Reino Unido pero su potencia de 240 caballos y su paquete de batería de 54 kilovatios hora solo va a servir como laboratorio de pruebas sobre ruedas para el que de verdad será el primer coche totalmente eléctrico de producción de esta entidad automotriz británica y bueno hasta hace poco no se sabía nada sobre este, sobre dicho coche pero a principio de este mismísimo mes, el mismísimo fabricante automotriz inglés se encargó de habilitar un hueco específico en su site ya llamado Project V y bueno, este es un nuevo diseño audaz, se trata de un vehículo centrado en el conductor ligero y divertido de conducir esta es la esencia de un automóvil deportivo con un sistema por función eléctrico esta es una declaración de intenciones, este es el Project V eso señalaban desde la marca automotriz británica y bueno ahora luego de insinuarse su perfil lateral, la marca británica deja un segundo adelanto en un video corto de unos 20 segundos donde se puede apreciar en un fuerte cortalueso la siluota que compone la parte frontal de este coche y bueno, cuyo video se encuentra en este mismo artículo noticioso y bueno, lo que deja claro por el momento es que el diseño de este automóvil no tendrá nada que ver con lo acostumbrado con un concepto completamente diferente a los Seven que todo el mundo conoce y bueno, se supone que el futuro coche deportivo seguirá poseyendo tracción trasera pero ya no dejará al descubierto sus ruedas porque estas, como se pueden intuir con las imágenes van cubiertas con una carrocería aerodinámica optimizada y bueno, será un automóvil bastante bajo con unas aletas bien marcadas, un techo rígido y una sección interior pensada para dos personas y bueno, la única luz adicional que aporta este nuevo teaser que como yo ya le dije, está en este artículo noticioso y mejor dicho, y nunca mejor dicho es la emana de las dos tiras LED situadas en cada extremo de la parte frontal este detalle llega a suponer que aquella será la firma lumínica de este proyectil la cual deberá complementar como luz de posición a unos faros principales cuyo diseño aún no se conoce y bueno, en cuanto al tren motriz quizás se utilice el mismo del ya mencionado coche prototipo es decir, un sistema de perfusión suministrado por la compañía Swinton Powertrain para salir de duda no queda mucho tiempo porque Caterham se encargó de reflejar una cuenta atrás para revelar su nueva creación por lo que se sabe que para el próximo día 12 julio es el día elegido para conocer cada uno de sus detalles y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!